Hoy de Julio Verne leemos el libro Un drama en el aire. Los hechos se desarrollan en Alemania. Un hombre planea llevar junto con él a algunas personas a pasear en su globo. Los invitados no llegan a tiempo para el viaje. El globo comienza el ascenso y es entonces cuando otro hombre aparece rápidamente y salta dentro de la barquilla. Ahora damos comienzo. Espero que este libro sea de tu agrado. Un drama en los aires por Julio Verne En el mes de septiembre llegué a Frankfurt. Mi paso por las principales ciudades de Alemania se había distinguido esplendorosamente por varias ascensiones aerostáticas. Pero hasta aquel día ningún habitante de la confederación me había acompañado en mi barquilla. Y las hermosas experiencias hechas en París por los señores Grimm, Eugen Kodart y Poitfink, no habían logrado decidir todavía a los serios alemanes a ensayar las rutas aéreas. Sin embargo, apenas se hubo difundido en Frankfurt la noticia de mi próxima sección, tres notables solicitaron el favor de partir conmigo. Dos días después debíamos elevarnos desde la plaza de la comedia. Me ocupé, por tanto, de preparar inmediatamente mi globo. Era de seda preparada con gatupercha, sustancia inatacable por los ácidos y por los gases. El día señalado para la ascensión era el de la gran feria de septiembre que tanta gente lleva a Frankfurt. El gas del alumbrado, de calidad perfecta y de gran fuerza ascensional, me había sido proporcionado en condiciones excelentes, y hacia las once de la mañana el globo estaba lleno hasta sus tres cuartas partes. Esto era una preocupación indispensable porque, a medida que uno se eleva, las capas atmosféricas disminuyen la densidad y el fluido, encerrado bajo las cintas del aerostato, al adquirir mayor elasticidad, podría hacer estallar sus paredes. Mis cálculos me habían proporcionado exactamente la cantidad de gas necesario para cargar con mis compañeros y conmigo. Debíamos partir a las doce. Constituía un paisaje magnífico el espectáculo de aquella multitud impaciente que se apiñaba alrededor el redecinto reservado. Inundaba la plaza entera. Se desbordaba por las calles circundantes y tapizaba las casas de la plaza, desde la primera planta hasta los aguilones de pizarra. Los fuertes vientos de los días pasados habían amainado. Ningún soplo animaba la atmósfera. Con un tiempo semejante se podría descender el lugar mismo en el que se había partido. Llevaba trescientas libras de lastre, repartidas en sacos. La barquilla, completamente redonda, de cuatro pies de diámetro por tres de profundidad, estaba cómodamente instalada. La red de cáñamo que la sostenía se extendía de forma simétrica sobre el hemisferio superior del aerostato. La brújula se hallaba en su sitio. El barómetro colgaba en el círculo que reunía los cordajes de sostén y el ancla parecía cuidadosamente engalanada. Podríamos partir. Entre las personas que se apiñaban alrededor del recinto, observé a un joven de rostro pálido y rasgos agitados. Su vista me sorprendió. Era un espectador asido de mis ascensiones, al que ya había encontrado en varias ciudades de Alemania. Con aire inquieto contemplaba ávidamente la curiosa máquina que permanecía inmóvil a varios pies del suelo y estaba callado entre todos sus vecinos. Sonaron las doce. Era el momento. Mis compañeros de viaje no aparecían. Envié mensajeros a domicilio de cada uno de ellos y supe que uno había partido hacia Hamburgo, el otro hacia Viena y el tercero para Londres. Les había faltado el ánimo en ese momento de emprender una de esas excursiones que gracias a la habilidad de los aeronautas actuales están desprovistas de cualquier peligro. Como en cierto modo ellos formaban parte del programa de la fiesta, les había dominado el temor de que les obligasen a cumplirlo con exactitud y decidieron huir lejos del teatro en el instante en que el telón se levantaba. Su valor se encontraba evidentemente en razón inversa del cuadrado de su velocidad para alargarse. Medio decepcionada la multitud dio señales de muy mal humor. No vacilé en partir solo. A fin de restablecer el equilibrio entre la gravedad específica del globo y el peso que hubiera debido llevar, reemplacé a mis compañeros por nuevos sacos de arena y subí a la barquilla. Los doce hombres que retenían el aerostato por doce cuerdas fijadas al círculo ecuatorial las dejaron deslizarse un poco entre sus dedos y el globo se elevó varios pies más sobre la tierra. No había ni un soplo de viento y la atmósfera de una pesadez de plomo parecía inquebrantable. —¿Está todo preparado? —grité. Los hombres se dispusieron. Una última ojeada me indicó que podía partir. —¡Atención! Entre la multitud se produjo cierto movimiento y me pareció que invadían el recinto reservado. —¡Suelten todo! El globo se elevó lentamente, pero sentí una conmoción que me derribó en el fondo de la barquilla. Cuando me levanté, me encontré cara a cara con un viajero imprevisto, el joven pálido. —Caballero, lo saludo —me dijo con la mayor flema. —¿Con qué derecho? —Estoy aquí, con el derecho que me da la imposibilidad en que está para despedirme. Yo permanecía estupefacto. Aquel aplomo me desarmaba y no tenía nada que responder. —Mi peso perjudica su equilibrio, señor —preguntó él. —¿Me permite usted? Y sin aguardar mi consentimiento, deslastró el globo de dos sacos que arrojó al espacio. —Señor —dije yo entonces tomando el único partido posible —ya que ha venido, puede quedarse, de acuerdo, pero solo a mí me corresponde la dirección del aerostato. —¡Señor! —respondió él. —Su urbanidad es completamente francesa. Pertenece usted al mismo país que yo. Le estrecho moralmente la mano que se me niega. —Tome sus medidas y actúe como bien le parezca. Yo esperaré a que usted haya terminado. —¿Para qué? —¿Para hablar con usted? El barómetro había bajado hasta 26 pulgadas. Estábamos a unos 600 metros de altura por encima de la ciudad, pero nada indicaba el desplazamiento horizontal del globo, porque es la masa de aire en la que está encerrado la que camina con él. Una especie de calor turbio bañaba los objetos que se veían a nuestros pies y prestaba a sus contornos una indefinición lamentable. Examiné de nuevo a mi compañero. Era un hombre de unos treinta años vestido con sencillez. La ruda arista de sus rasgos dejaba al descubierto una energía indomable y parecía muy musculoso. Completamente entregado, al asombro que le procuraba aquella extensión silenciosa, permanecía inmóvil, tratando de distinguir los objetos que se confundían en un vago conjunto. —¡Maldita bruma! —exclamó al cabo de unos instantes. Yo no respondí. —Me guarda rencor, ¿verdad? —prosiguió. —¡Bah! No podía pagarme el viaje, tenía que subir por sorpresa. —Nadie le pide que se baje, señor. ¿No sabes acaso que algo parecido le sucurrió a los condes Laurencín y Dampier cuando se elevaron en Lyon el 15 de enero? Un joven comerciante llamado Font Natín escaló a la barquilla con riesgo de hacer zozobrar la máquina. Realizó el viaje y no murió nadie. —¡Una vez en tierra ya tendremos una explicación! —respondí yo picado por el tono ligero con que me hablaba. —¡Va! No pensemos en la vuelta. —¿Cree, pues, que tardaré en descender? —¿Descender? —dijo sorprendido. —¡Descender! —Empecemos primero por subir. —Y antes de que yo pudiese impedirlo, dos sacos de arena habían sido arrojados por la borda de la barquilla sin ser vaciados siquiera. —¡Señor! —exclamé encolerizado. —¡Conozco su habilidad! —respondió tranquilamente el desconocido, y sus hermosas ascensiones han sido sonadas. —Pero si la experiencia es hermana de la práctica, también es algo prima de la teoría y yo he hecho algunos estudios sobre el arte aerostático. —Y se me han subido a la cabeza —añadió él, tristemente cayendo en muda contemplación. Tras haberse elevado de nuevo, el globo permanecía en situación estacionaria. El desconocido consultó el parómetro y dijo. —Ya hemos llegado a los 800 metros. Los hombres parecen insectos. —Mire, creo que de esta altura es de donde hay que considerarlo siempre para juzgar correctamente sus proposiciones. La plaza de la comedia se ha transformado en un inmenso hormiguero. Mire la multitud que se amontona en los muelles y el ceil que disminuye. Ya estamos encima de la iglesia del Dom. El Main no es más que una línea blanduzca que corta la ciudad y, ese puente, el Mainbrook, parece un hilo opuesto entre las dos orillas del río. La atmósfera había refrescado algo. —No hay nada que yo no haga por usted, huésped mío —me dijo mi compañero. —Si tiene frío, me quitaré las ropas y se las prestaré. —Gracias —respondí con sequedad. —Va, la necesidad hace ley. Deme la mano. Soy su compatriota, lo instruiré en mi compañía, y mi conversación le compensará del perjuicio que le he causado. Sin responderme senté en el extremo puesto de la barquilla. El joven había sacado de su opalanda un voluminoso cuaderno. Era un trabajo sobre la aerostación. —Poseo —me dijo— la colección más curiosa de grabados y caricaturas que se han hecho a propósito de nuestras manías aéreas. Han admirado y ultrajado a la vez este precioso descubrimiento. Por suerte ya no estamos en la época en que los Mongolfier trataban de hacer nubes falsas con vapor de agua y fabricar un gas que tuviera propiedades eléctricas que producían mediante la combustión de paja mojada y lana picada. —¿Quiere disminuir el mérito de los inventores acaso? —respondí yo. Porque había tomado una decisión sobre aquella aventura. —¿No ha sido hermoso haber demostrado con experiencias la posibilidad de elevarse en el aire? —¡Eh, señor! ¿Quién niega la gloria de los primeros navegantes aéreos? Se necesita un valor inmenso para elevarse con esas envolturas tan frágiles que sólo contenían aire caliente. Pero quiero hacerle la siguiente pregunta. —¿La ciencia aerostática ha dado algún gran paso desde las ascensiones de Blanchard, es decir, desde hace casi un siglo? —Mire, señor. El desconocido sacó un grabado de su cuaderno. —Aquí tiene —me dijo— el primer viaje aéreo emprendido por Pilar y Rossier y el marqués de Arlantz. Cuatro meses después del descubrimiento de los globos, Luis XVI negaba su acontecimiento a este viaje y dos condenados a muerte debían intentar. Primero, las rutas aéreas. Pilastres de Rossier se indignan de la injusticia y a fuerza de intrigas obtiene el permiso. Aún no se había inventado esta barquilla que hace fáciles las maniobras. Y una galería circular ocupaba la parte inferior y estrechada de la Montgolfierda. Los dos aeronautas tuvieron pues que permanecer sin moverse en cada extremo de aquella galería porque la paja mojada que la llenaba les impedía todo movimiento. Un hornillo con fuego colgaba debajo del orificio del globo. Cuando los viajeros querían elevarse arrojaban paja sobre aquel brasero. Con riesgo de incendiar la máquina y el aire más caliente daba al globo nueva fuerza ascensional. Los dos audaces navegantes partieron el 21 de noviembre de los jardines de la Mutte que el delfín había puesto a su disposición. El aerostato se elevó majestuosamente, bordeó la isla de los cisnes, pasó el Sena por la barrera de la Conferenz y, dirigiéndose entre el domo de los inválidos y la escuela militar, se acercó a San Sulpicio. Entonces los aeronautas forzaron el fuego, franquearon el bulevar y descendieron al otro lado de la barrera de Enfer. Al tocar el suelo, el globo se desinfló y sepultó algunos instantes bajo sus pliegues a Pilastre de Rossier. Molesto presagio, dije yo interesado por esos detalles que me tocaban muy de cerca. Presagio de la catástrofe que más tarde debía costar la vida al infortunado, respondió el desconocido con tristeza. —¿No ha sufrido usted nada semejante? —Nunca. —¡Va! —Las desgracias ocurren a veces sin presagios, añadió mi compañero, y se quedó en silencio. Mientras tanto avanzábamos hacia el sur y Frankfurt ya había huido bajo nuestros pies. —Tal vez tengamos tormenta, dijo el joven. —Antes descenderemos, respondí. —Eso sí que no, es mejor subir. Escaparemos de ella con mayor seguridad. Y dos nuevos sacos de arena fueron al espacio. El globo se elevó con rapidez y se detuvo a 1.200 metros. Se dejó sentir un frío bastante vivo. Sin embargo, los rayos de sol que caían sobre la envoltura dilataban el gas interior y le daban mayor fuerza ascensional. —No tema nada, me dijo el desconocido. Tenemos 3.500, tantas dosas de aire respirable. Además, no se preocupe de que yo haga. Quise levantarme, pero una mano vigorosa me clavó en mi banqueta. —¿Cómo se llama? Pregunte. —¿Cómo me llamo? ¿Qué le importa? Le exijo su nombre. —Me llamo Erostrato, o Empédocles, como más le guste. Esta respuesta no era nada tranquilizadora. Por otra parte, el desconocido hablaba con una sangre fría tan singular que nos, sin inquietud, me pregunté, ¿con quién tenía que habermelas? —Señor, continuó él, desde el físico Charles no se ha imaginado nada nuevo. Cuatro meses después del descubrimiento de los aerostatos, ese hábil hombre había inventado la válvula que deja escapar el gas cuando el globo está demasiado lleno o cuando se quiere descender. La barquilla, que facilita las maniobras de la máquina, la red, que contiene la envoltura del globo y reparte la carga sobre su superficie, el lastre, que permite subir y escoger el lugar de aterrizaje, el revestimiento de caucho que vuelve impermeable el tejido, el barómetro que indica la altura alcanzada. Por último, Charles empleaba el hidrógeno que, catorce veces menos pesado que el aire, permite alcanzar las capas atmosféricas más altas y no expone a los peligros de una combustión aérea. El primero de diciembre de 1783, trescientos mil espectadores se apiñaban al cetedor de las tuyerías. Charles se elevó y los soldados le prestaron armas. Hizo nueve leguas en el aire, guiando su globo con una habilidad que no han superado los aeronautas actuales. El rey le otorgó una pensión de dos mil libras porque entonces se alentaban las nuevas invenciones. En ese momento el desconocido me pareció presa de cierta agitación. Yo, señor, continuó, he estudiado y me he convencido de que los primeros aeronautas dirigían sus globos para no hablar de Blanchard, cuyas afirmaciones pueden ser dudosas. Guiton de Morvoux, con la ayuda de Remos y de Goberner, imprimió a su máquina movimientos sensibles y de una dirección que podía anotarse. Recientemente en París, un relojero, el señor Yulín, hizo en el hipódromo experiencias convincentes porque gracias a un mecanismo particular, su aparato aéreo de forma oblonga se dirigió de forma clara contra el viento. El señor Petín ha ideado unir cuatro globos de hidrógeno y por medio de veras dispuestas horizontalmente y replegadas en parte áspera, obtener una ruptura del equilibrio que, inclinando el aparato, ha de imprimirle una dirección oblicua. Se habla también de motores destinados a superar la resistencia de las corrientes, por ejemplo, la hélice. Pero la hélice, moviéndose en un medio móvil, no dará ningún resultado. Yo, señor, he descubierto el único medio de dirigir los globos y ninguna academia ha venido en mi ayuda. Ninguna ciudad ha cubierto mis listas de subscripción, ningún gobierno ha querido escucharme, es infame. El desconocido se debatía gesticulando y la barquilla experimentaba violentas oscilaciones. Me costó mucho contenerla. Mientras tanto, el globo había encontrado una corriente más rápida y avanzábamos hacia el sur a 1500 metros de altura. «¡Ahí está Danbass!» dijo mi compañero asomándose por fuera de la barquilla. «¿Divisa usted su castillo?» «Con poca nitidez, ¿no es cierto? ¿Qué quiere? Este calor de tormenta hace oscilar la forma de los objetos y se necesita una vista experta para reconocer las localidades». «¿Estás seguro de que es Darmstadt?» pregunté yo. «Sin duda. Y estamos a seis legos de Frankfurt. Entonces hay que bajar». «Descender, no pretender a descender sobre los campanarios» dijo el desconocido burrándose. «No, sino en los alrededores de la ciudad». «Bueno, evitemos los campanarios». Al hablar de ese modo mi compañero se apoderó de unos sacos de lastre. Me precipité sobre él pero con una mano me derribó y el globo deslastrado alcanzó los dos mil metros. «Quédese tranquilo» dijo él y no olvide que Broch y Biot, Gai, Luzar, Vixio y Barral fueron a las mayores alturas para hacer sus experimentos científicos. «Señor, hay que descender». Continué yo tratando de dominarlo mediante la dulzura. «La tormenta se está formando a nuestro alrededor. No sería prudente». «Va, subiremos encima de ella y ya no tendremos que temerla», explicó mi compañero. «¿Qué hay más hermoso que dominar esas nubes que aplastan la tierra? ¿No es un reto navegar de esta forma sobre las olas aéreas?» «Los mayores personajes han viajado como nosotros. La marquesa y la condesa de Montalembert, la condesa de Podenas, la señorita de Langard, el marqués de Montalembert, partieron del barrio de San Antón, hace esas orillas desconocidas y el duque de Charles, desplegó mucha habilidad y presencia de ánimo en su ascensión el 15 de julio. El Lion, los condes, Laurencing y Tampier, en antes el señor Lindt, en Burdeos a Pellet de Canx, en Italia, el caballero Andreani y en nuestros días el duque de Bunswick, han dejado en los aires los rastros de su gloria. Para igualar a esos grandes personajes hay que subir más alto que ellos en las profundidades celestes. Hacer que sea al infinito es acercarse es comprenderlo. La rarefacción del aire dilataba considerablemente el hidrógeno del globo y yo veía su parte inferior dejada vacía a propósito infrarse y hacer indispensable la apertura de la válvula. Pero mi compañero no parecía decidido dejarme maniobrar a mi gusto. Decidí, pues, tirar en secreto de la cuerda de la válvula mientras él hablaba animado. Porque yo temía adivinar con quién tenía que vermelas. Hubiera sido demasiado horrible. Era aproximadamente la una menos cuarto. Habíamos dejado Frankfurt hacía cuarenta minutos y por el lado sur llegaban espesas nubes dispuestas a chocar contra nosotros. ¿Ha perdido usted toda esperanza de ver coronadas con escrito sus combinaciones? Pregunté yo con un interés muy interesado. toda esperanza respondió sordamente el desconocido. Herido por las negativas y las caricaturas las patadas en el trasero han acabado conmigo. Es el eterno suplicio reservado a los innovadores. Vea esas caricaturas de todas las épocas que llenan mi carpeta. Mientras mi compañero ojeaba sus papeles yo había agarrado la cuerda de la válvula sin que él se hubiera dado cuenta. Podía temer sin embargo que percibiera ese silbido semejante a una caída de agua que produce el gas al escaparse. ¿Cuántas burlas contra el abate mi Olán? dijo. Debía elevarse con Janet y Bredín durante la operación se declaró fuego en su mon que fiera y un populacho ignorante era despedazo. Luego la caricatura de los animales curiosos lo llamó Miulán Chaimine y Gredín. Tiré de la cuerda de la válvula y el barómetro empezó a subir. Justo a tiempo algunos truenos lejanos groñían por el sur. Vea este otro grabado. Continuó el desconocido sin sospechar mis maniobras. Es un inmenso globo elevado un navío, fortalezas, casas, etc. Los caricaturistas no pensaban que un día sus estupideces se convertirían en verdades. Este gran navío está completo. A la izquierda su gobernante con el alojamiento para los pilotos. En la proa casa de recreo, órgano gigantesco y cañón para llamar la atención de los habitantes de la tierra o de la luna. Encima de la popa, el observatorio y el globo chalupa. En el círculo ecuatorial el alojamiento del ejército a la izquierda, el fanal, luego las galerías superiores para los paseos, las velas, los alerones, debajo los cafés y el almacén general de víveres. Admire este magnífico anuncio. Inventado para la felicidad del género humano, este globo partirá sin cesar a las escalas de levante y a su regreso anunciará sus viajes tanto a los dos polos como a los extremos de occidente. No hay que preocuparse por nada, todo está previsto, todo irá bien. Habrá una tarifa exacta para cada lugar de paso, pero los precios serán los mismos para las comarcas más alejadas de nuestro hemisferio, a saber, mil luises para cualquiera de estos viajes. Y puede decirse que esta suma es muy módica si tenemos en cuenta la celebridad, la comodidad y los encantos que se gozarán en el citado aerostato, encantos que no se encuentran en este suelo dado que ese globo cada cual encontrará las cosas que imagine. Esto es tan cierto que en el mismo lugar unos estarán bailando, otros descansando, los unos se darán opíparas comidas, otros ayunarán, quien quiera hablar con personas de ingenio encontrará con quien charlar, quien sea bruto no dejará de encontrar otros iguales, de este modo el placer será el alma de la sociedad aérea. Todos estos inventos producen risa, pero dentro de poco, si mis días no estuvieran contados, se vería que estos proyectos en el aire son realidades. Estábamos descendiendo ojos vista, él seguía sin darse cuenta. Vea también esta especie de juego de globos. Continuó extendiendo ante mí algunos de aquellos grabados de los que tenía una importante colección. Este juego contiene toda la historia del arte aerostático. Es para uso de espíritus elevados y se juega con datos y fichas sobre cuyo valor se ponen previamente de acuerdo y que se pagan o se reciben según la casilla a la que se llega pero parece haber estudiado en profundidad la ciencia de la aeroestación dije yo sí señor sí desde faetón desde ícaro desde arquitas he investigado todo he consultado todo lo he aprendido todo gracias a mí el arte aerostático rendiría inmensos servicios al mundo si dios me diese vida pero no podrá ser porque porque me llamo empedocles o erostrato mientras tanto por fortuna el globo se acercaba a tierra pero cuando cae el peligro es tan grave a cien pies como a cinco mil se acuerda de la batalla de fleurus continuó mi compañero cuyo rostro se animaba cada vez más fue en esa batalla donde coutel por orden del gobernador organizó una compañía de aerostatistas en el sitio de maubec el general yourdán sacó tales servicios de este nuevo modo de observación que dos veces al día y con el general mismo coutel se elevaba en el aire la correspondencia entre el aeronauta y los aerostatistas que retenían el globo se realizaban por medio de pequeñas banderas blancas rojas y amarillas con frecuencia se hicieron disparos de garabina y de cañón sobre el aparato en el instante en que se elevaba pero sin resultado cuando jordán se preparó para invadir charrero coutel se dirigió a la cercanía de esta última plaza se elevó desde la llanura de yumet y permaneció siete u ocho horas en observación con el general morlot lo que contribuyó sin duda a darnos la victoria de felurus y en efecto el general jordán proclamó en voz alta la ayuda que había sacado de las observaciones aeronáuticas pues bien a pesar de los servicios rendidos en esa ocasión y durante la campaña de bélgica el año que había visto comenzar la carrera militar de los lobos la vio terminar también y la escuela de meudón fundada por el gobierno fue cerrada por bonaparte a su regreso de egipto sin embargo qué esperar del niño que acaba de nacer había dicho franklin el niño había nacido viable no habría que ahogarlo el desconocido inclinó su frente sobre las manos se puso a reflexionar unos instantes luego sin levantar la cabeza me dijo a pesar de mi prohibición señor ha abierto la válvula yo solté la cuerda por suerte continuó él todavía tenemos trescientas libras de lastre cuáles son sus proyectos pregunté yo entonces no ha cruzado nunca los mares me preguntó a su vez yo me sentí palidecer es desagradable añadió que nos veamos impulsados hacia el mar Adriático no es más que un riachuelo pero más arriba quizá encontremos otras corrientes y sin mirarme deslastró el globo de varios sacos de arena luego con voz amenazadora dijo le he permitido abrir la pálvula porque la dilatación del gas amenazaba con hacer reventar el globo pero no se le ocurra volver a repetirlo y continuó en estos términos conoce la travesía de Dabera Calais hecha por Blachard y Jeferis fue magnífica el 7 de enero de 1785 con viento del noroeste su globo fue hinchado con gas en la costa de Dover un error de equilibrio apenas se hubiera elevado les obligó a echar su lastre para no caer y no conservaron más de 30 libras era demasiado poco porque el viento no refrescaba y avanzaban con mucha lentitud hacia las costas de Francia además la permeabilidad del tejido hacía que el aerostato se fuera desinflando poco a poco y al cabo de hora y media los viajeros se dieron cuenta de que descendían ¿qué hacer? preguntó Jeferis solo hemos cubierto tres cuartas partes del camino respondió Branchar y estamos a poca altura subiendo quizá encontremos vientos más favorables tenemos que tirar el resto de la arena el globo recuperó alguna fuerza extensional pero no tardó en descender de nuevo hacia la mitad del viaje los aeronautas se desembarazaban de libros y herramientas un cuarto de hora después Branchar le dijo a Jeferis ¿el barómetro? está subiendo estamos perdidos sin embargo ahí tiene usted la costa de Francia se dejó oír un gran ruido ¿se ha desgarrado el globo? preguntó Jeferis no la pérdida del gas ha desinflado la parte inferior del globo pero seguimos descendiendo estamos perdidos abajo con todas las cosas inútiles las provisiones de boca los remos y el gobernante fueron arrojados al mar los aeronautas solo se encontraban ya cien metros de altura todo provisiones remos gobernale todo estamos subiendo dijo el doctor no es el impulso causado por la disminución de peso no hay ningún navío a la vista ni una barca en el horizonte arrojemos al mar nuestras ropas los infortunados se despojaron de sus ropas pero el globo seguía descendiendo Blanchard dijo Jeferis usted debía hacer solo este viaje ha consentido en llevarme con usted yo me sacrificaré voy a tirarme al agua y el globo ascenderá no no es horrible el globo se desinflaba cada vez más y su concavidad haciendo de paracaídas empujaba el gas contra las paredes y aumentaba su escape adiós amigo dijo el doctor que dios te conserve la vida iba a lanzarse cuando branchar lo retuvo todavía nos queda un recurso dijo podemos cortar las cuerdas que retiene la barquilla y agárranos a la red tal vez el globo se eleve preparémonos pero el barómetro sigue bajando estamos elevándonos el viento refresca estamos salvados los viajeros divisa van ya calaís su alegría llegó al delirio algunos instantes más tarde caían en el bosque de guines no dudo añadió al desconocido que en semejante circunstancia usted seguiría el ejemplo del doctor jeffery las nubes se desplegaban bajo nuestros ojos en masas resplandecientes el globo lanzaba grandes sombras sobre aquel amontonamiento de nubes y se envolvía como una oreola el trueno rugía abajo de la barquilla todo aquello era horroroso descendamos exclamé descender cuando el sol que nos espera está ahí abajo con los sacos y el globo fue deslastrado de más de cincuenta libras permanecíamos a tres mil metros el desconocido hablaba sin cesar yo me hallaba en una postración completa mientras él parecía vivir en su elemento con buen viento iríamos lejos exclamó en las antillas hay corrientes de aire que hacen cieles guas la hora durante la coronación de napoleón gamelín lanzó un globo iluminado con cristales de color a las once de la noche el viento soplaba del noroeste al día siguiente al al alba los habitantes de roma saludaban su paso por encima del domo de san pedro nosotros iríamos más lejos y más alto yo apenas oía todo zumbaba a mi alrededor entre entre las nubes se hizo una fisura ve esa ciudad dijo el desconocido es spite me asomé fuera de la barquilla y divisé un pequeño conjunto negruzco era spite el ring tan ancho parecía una cinta desenrollada encima de nuestra cabeza el cielo era de un azul profundo los pájaros nos habían abandonado hacía tiempo porque en aquel aire rarificado su vuelo habría sido imposible estábamos solos en el espacio y yo en presencia de aquel desconocido es inútil que sepa dónde lo llevo me dijo entonces y lanzó la brújula a las nubes ah qué cosa tan hermosa es una caída sabe que son muy pocas las víctimas de la aeroestación desde pilatre de rociera hasta el teniente galé y que todas las desgracias sean debido siempre a imprudencias pilatre de rociera partió con romain de volón el 13 de junio de 1785 de su globo a gas había colgado una mont golfiera en aire caliente sin duda para no tener necesidad de perder gas o arrojar lastre aquello era poner un hornillo debajo de un barril de pólvora los imprudentes llegaron a 400 metros y fueron arrastrados por vientos opuestos que los lanzaron al tamar para descender pilatre quiso abrir la pálvula del aerostato pero la cuerda de la pálvula se encontraba metida en el globo y lo desgarró de tal forma que el globo se vació en un instante cayó sobre el manco fiera la hizo girar y arrastró a los infortunados que se estrellaron en pocos segundos es espantoso ¿verdad? yo yo no pude responder más que estas palabras por piedad descendamos las nubes nos oprimían por todas partes y espantosas detonaciones que repercutían en la cabida del aerostato se cruzaban a nuestro alrededor me está hartando exclamó el desconocido ahora no sabrá si subimos o bajamos y el barómetro fue a reunirse con la brújula a lo que unió también saco de tierra debíamos estar a cinco mil metros de altura algunos hielos se pegaban ya a las paredes de la barquilla y una especie de nieve fina me penetraba hasta los huesos sin embargo una espantosa tormenta estallaba nuestros pies porque estábamos por encima no tenga miedo me dijo el desconocido solo los imprudentes se convierten en víctimas olivari que pereció en orleans se elevaba en una moncofiera de papel su barquilla suspendida debajo del hornillo y lastrada con materias combustibles se convirtió en pasto de las llamas olivari cayó y se mató mos men se elevaba en lille sobre un tablado ligero una oscilación le hizo perder el equilibrio mos men cayó y se mató vitor en man hay vio incendiarse en el aire su globo de papel vitor cayó y se mató harry se elevó en un globo mal construido cuya válvula demasiado grande no pudo cerrarse harry cayó y se mató sadler privado del astre por su gran permanencia en el aire fue arrastrado sobre la ciudad de boston y chocó contra las chimeneas saldier cayó y se mató cooking descendió por un paracaídas convexo que él prendía hasta haber perfeccionado cooking cayó y se mató pues bien yo amo a esas víctimas de su imprudencia y moriré como ellas más arriba más arriba todos los fantasmas de esa necrología pasaban ante mis ojos la rarefacción del aire y los rayos de sol aumentaban la dilatación del gas y el globo continuaba subiendo intenté maquinalmente abrir la válvula pero el desconocido cortó la cuerda algunos pies por encima de mi cabeza estaba perdido vio usted caer a la señora Blanchard me dijo yo sí la vi yo sí la vi estaba en el tivoli el 6 de julio de 1819 la señora Blanchard se elevaba en un globo de pequeño tamaño para ahorrarse los gastos del relleno y se veía obligada a infrarlo por completo pero el gas escapaba por el apéndice inferior dejando en su ruta una auténtica estera de hidrógeno colgada por la parte superior de su barquilla por un alambre llevaba una especie de aureola de artificio que tenía que encender había repetido muchas veces la experiencia aquel día llevaba además un pequeño paracaídas lastrado por un artificio terminado en una bola de lluvia de plata debía lanzar aquel aparato después de encenderlo con una lanza de fuego preparada ese efecto partió la noche estaba sombría en el momento de encender su artificio cometió la imprudencia de pasar la lanza de fuego por debajo de la columna de hidrógeno que salía fuera del globo yo tenía los ojos fijos en ella de pronto una luminosidad inesperada alumbró las tinieblas creí en una sorpresa de la avila aeronauta la luminosidad creció desapareció de pronto y volvió a reaparecer en la cima del aerostato en forma de un inmenso chorro de gas inflamado aquella siniestra claridad se proyectaba en el boulevard y en todo el barrio de Montmetre entonces vi a la desventurada levantarse tratar por dos veces de comprimir el apéndice del globo para apagar el fuego luego sentarse en la barquilla y tratar de dirigir su descenso porque no caía la combustión del gas duró varios minutos el globo se empequeñecía cada vez más continuaba bajando pero no era una caída el viento soplaba de noroeste y la lanzó sobre París entonces en la cercanía de la casa número 16 de la calle de Provence había unos jardines inmensos la aeronauta podía caer en ellos sin peligro pero qué fatalidad el globo y la barquilla se precipitaron sobre el techo de la casa el golpe fue ligero socorro grita la infortunada yo llegaba a la calle en ese momento la barquilla resbaló por el tejado y encontró una escarpia de hierro con esta sacudida la señora Blanchard fue lanzada fuera de la barquilla y se estrelló contra la acera la señora Blanchard se mató estas historias me helaban de horror el desconocido estaba de pie con la cabeza destocada el pelo erizado los ojos despavoridos no había equivocación posible por fin veía la terrible verdad tenía frente a mí a un loco lanzó el resto del astro y debimos ser arrastrados por lo menos a nueve mil metros de altura me salía sangre por la nariz y la boca hay algo más hermoso que los mártires de la ciencia exclamaba entonces el insensato los canoniza la posteridad pero yo ya no oía el loco miró a su alrededor y se arrodilló para susurrar a mi oído y la catástrofe de San Ben Carri se ha olvidado de ella escuche el 7 de octubre de 1804 el tiempo pareció mejorar un poco el viento y la lluvia de los días anteriores aún no había cesado pero la ascensión anunciada por San Ben Carri no podía proponerse sus enemigos lo criticaban ya tenía que partir para salvar de la burla pública tanto a la ciencia como a sí mismo estaba en Bolonia nadie lo ayudó a llenar su globo fue a medianoche cuando se elevó acompañado por Andreoli y Grosetti el globo subió lentamente porque lo había agujereado la lluvia y el gas se escapaba los tres intrépidos viajeros sólo podían observar el estado del barómetro con la ayuda de una linterna sorda San Ben Carri no había comido hacia 24 horas Grosetti también estaba en ayunas amigos míos dijo San Ben Carri el frío me mata estoy agotado voy a morir cayó inanimado en el suelo de la barquilla ocurrió lo mismo con Grosetti sólo Andreoli permanecía despierto después de largos esfuerzos consiguió sacar a San Ben Carri de su desvanecimiento ¿qué hay de nuevo? ¿dónde estamos? ¿de dónde viene el viento? ¿qué hora es? son las dos ¿dónde está la brújula? se ha caído Dios mío la bujía de la linterna se apaga no puede seguir ardiendo en este aire rarificado dijo San Ben Carri la luna no se ha levantado y la atmósfera está sumida en horribles tinieblas tengo frío tengo frío Andreoli ¿qué hago? los infortunados bajaron lentamente a través de una capa de nubes blancuzcas ¡chsss! dijo Andreoli ¿oyes? ¿qué? respondió San Ben Carri un ruido singular ¿te equivocas? no ve a esos viajeros en medio de la noche escuchando ese ruido incomprensible van a chocar contra una torre van a precipitarse contra los tejados ¿oyes? parece el ruido del mar imposible es el rugido de las olas es verdad luz luz después de cinco tentativas infructuosas Andreoli lo consiguió eran las tres el ruido de las olas se dejó ir con violencia casi tocaban la superficie del mar estamos perdidos gritó San Ben Carri y se apoderó de un grueso saco de lastre ¡ayuda! gritó Andreoli la barquilla estaba tocando el agua y las olas les cubrían el pecho tiremos al mar las herramientas las ropas el dinero los aeronautas se despojaron de toda su ropa el globo del lastrado se elevó con rapidez vertiginosa San Ben Carri se sintió dominado por un vómito espantoso Grossetti sangró en abundancia los desventurados no podían hablar porque sus respiraciones se tornaban cada vez más dificultosas el frío se apoderó de ellos y al cabo de un momento los tres estaban cubiertos por una capa de hielo la luna les pareció de un color rojo como la sangre después de haber recorrido aquellas altas regiones durante media hora la máquina volvió a caer al mar eran las cuatro de la mañana los náufragos tenían la mitad del cuerpo en el agua y el globo sirviendo de vela los arrastró durante varias horas cuando amaneció se encontraron frente a Pesaro a cuatro millas de la costa iban a atracar en ella cuando un golpe de viento los lanzó al mar estaban perdidos los barcos asustados huían cuando ellos se acercaban por fortuna un navegante más instruido los abordó los hizo a cubierta y lo desembarcó enferrada viaje espantoso no le parece pero Zamban Carri era un hombre enérgico y valiente apenas se repuso de sus sufrimientos volvió a iniciar las ascensiones durante uno de ellas chocó contra un árbol su lámpara de alcohol se derramó contra sus copas se vio cubierto de fuego y su máquina empezaba a abrazarse cuando él pudo volver a descender medio quemado por último el 21 de septiembre de 1812 hizo trascensión en Bolonia su globo quedó enganchado en un árbol y su lámpara volvió a incendiarlo Zamban Carri cayó y se mató y ante estos hechos todavía vacilamos no cuanto más alto vayamos más gloriosa será la muerte completamente deslastrado el globo de todos los objetos que contenía fuimos arrastrados a alturas que no pude apreciar el aerostato vibraba en la atmósfera el menor ruido hacía estallar las bóvedas celestes nuestro globo el único objeto que sorprendía mi vista en la inmensidad parecía estar a punto de aniquilarse por encima de nosotros las alturas del cielo estrellado se perdían en las tinieblas profundas vi al individuo que se ponía en pie delante de mí ha llegado la hora me dijo hay que morir los hombres nos rechazan nos desprecian aplastemos los gracias le dije cortemos estas cuerdas abandonemos esta barquilla en el espacio la fuerza de atracción cambiará de dirección y nosotros llegaremos hasta el sol la desesperación me galvanizó me precipité sobre el loco comenzamos a combatir cuerpo a cuerpo en una lucha espantosa pero fui derribado y mientras mantenía la rodilla sobre mi pecho el loco iba cortando las cuerdas de la barquilla una dijo dios mío dos tres yo hice un esfuerzo sobrehumano me levanté y empujé violentamente al insensato cuatro dijo la barquilla cayó pero instintivamente me aferré a los cordajes y trepé por las mallas de la red el loco había desaparecido en el espacio el globo fue elevado a una altura inconmesurable se dejó oír un crujido espantoso el gas demasiado dilatado había reventado la envoltura yo cerré los ojos algunos instantes después me sentí reanimado por un calor húmedo me hallaba en medio de nubes que ardían el globo daba vueltas produciéndome un vértigo espantoso impulsado por el viento hacía cien leguas la hora en una carrera horizontal y a su alrededor los relámpagos iban y venían sin embargo mi caída no era muy rápida cuando volví a abrir los ojos divisé tierra me encontraba a dos millas del mar y el huracán me empujaba hacia él con fuerza cuando una brusca sacudida me hizo soltarme mis manos se abrieron una cuerda se deslizó rápidamente entre mis dedos y me encontré en tierra era la cuerda del ancla que barriendo la superficie del suelo se había enganchado en una grieta y mi globo del lastrado por última vez iba a perderse más allá de los mares cuando recuperé el conocimiento estaba tumbado en casa de un campesino en Abderwyk pequeña aldea de la Göldre a quince leguas de Amsterdam a orillas del Zulizí un milagro me había salvado la vida pero mi viaje no fue más que una serie de imprudencias efectuadas por un loco al que yo no conseguí detener que este terrible relato al instruir a los que me leen no desaliente a los exploradores de las rutas del aire fin de la Góldre de la Góldre